Mi nombre es Argenis Hernández Salazar. Llevo viviendo aquí en Tunja aproximadamente 18 años, soy mamá de tres hermosos hijos, uno tiene 31 años, otro tiene 23 y la niña que tiene 10 añitos que es la que vive conmigo. No soy de acá en Tunja, soy de San Vicente del Caguán Caquetá, me vine para acá desplazada por la violencia, soy víctima del conflicto armado. Tengo este emprendimiento que se llama Confecciones Argetex, llevo aproximadamente con el emprendimiento seis años y se me dio la oportunidad de pronto de hacer un sueño que tenía desde niña. El sueño lo tenía desde muy niña porque yo hacía los vestiditos para las muñecas que yo estudiaba. Cuando me reclutaron para la guerrilla, pues yo vi que eso no era para mí porque yo tenía primos que habían perecido allá porque se los llevaban, les endulzaban el oído y se los llevaban. Listo. A mí me hicieron lo mismo pero yo dije que eso no era para mí. Entonces yo me fui para Neiva, pondré una hermana y me tocaba de ama de casa de allá de mi hermana. Entonces yo le ayudaba a ella en el día con las labores diarias y por la noche me iba a estudiar. Entonces cuando miré que había un programa en la Cruz Roja de Modestería, pues yo me fui y me escribí. Y hice lo más básico que era aprender a pegar botones, todo lo básico. Y empecé a hacer costuras. Entonces había amigas que me decían hágame una falda y yo se la hacía y yo le vendía y empecé a cogerle amor como a la costura. Pero pues mi familia, mi papá y mi mamá son personas que… mi papá era totalmente analfabeta. Y mi mamá pues ella era sumisa a mi papá, ella no tomaba decisiones. Las decisiones tomaba mi papá y papá decía que una mujer para qué estudiar. Pero yo la visión mía yo quería era estudiar, yo quería salir adelante. Yo quería salir de ese mundo en el que me críen, que es solo mundo de violencia. Entonces, ¿qué hice? Como papá no me quiso dar estudio, entonces yo le dije, papá, yo me voy. Pues me tocó trabajar en lo que fuera. Fui cocinera y trabajé en una empresa de fábricas para muñecos, donde fabricaban partes para muñecos. Y de ahí me fui a trabajar en un laboratorio de productos naturales. De ahí después ya aprendí a trabajar vendiendo puerta aperta, me independicé. Y una cosa llevó a la otra. Pues empecé a estudiar en el SENA y estudié magistería. Y fui empezando a comprar mis máquinas, las que ven aquí. Y pues de todas maneras hago lo que me gusta, lo que me apasiona. Luego con cariño, luego con amor, que es la confección de ropa exterior. Me pasé una vez por el centro de Tunja y miré la cooperativa Confiar. Entré y pregunté que cómo hace uno para hacerse a su vivienda. Entonces lo primero que me dijeron era que tenía que tener un ahorro programado de vivienda. Y hasta que me salió una convocatoria, me presenté y salí favorecida con este apartamento. Que en el momento, gracias a Dios, ya lo pagué y gracias a Confiar, que me prestó el excedente del crédito que me hacía falta para hacerme a mi apartamento. Y sigo con mi emprendimiento y aquí voy. Haciendo pijamas, hago pijamas de dos piezas, pijamas enterizas, personalizadas, juegos de sábana, cubrelechos, salidas de baño. Siempre que he requerido de un préstamo, pues como no quede mal con las cuotas del apartamento, entonces siempre he solicitado apoyo y ellos me lo han brindado. Y después empecé a traerme a mi familia porque pues ya estaban amenazados también y me fui trayendo uno por uno, uno por uno. Y los saqué también de conflicto amado porque ya mis hermanos pequeños los estaban reclutando. Entonces el apoyo fue, digamos, en el momento que yo más necesitaba. Confiar representa para mí un apoyo. Entonces eso es un apoyo que he tenido de confiar y se lo agradezco. Y de toda manera pues aquí sigo y yo sé que ahorita lo que necesito es conseguirme un casalote para montar como tal mi fábrica porque ese es mi sueño y yo sé que confiar me va a ayudar. Bueno, yo aparte de eso, yo he hablado también de confiar que he sido intermediaria para que muchas mujeres, madres de familia, cabezas de hogar, mujeres que no tienen como hacerse a una casita, las he llevado personalmente a confiar, a la oficina de confiar las he llevado. Yo creo que he llevado más de 20 personas a que abran su cuenta de ahorro programado y ya hay personas que tienen su casita en este momento y viven muy agradecidas. Pues primero pues conmigo porque les dije dónde podían hacer todas estas cuestiones. Y segundo pues con confiar porque las está ayudando, las está apoyando y pues de todas maneras esto se llama emprender, emprender a un nuevo futuro. Si usted quiere surgir, si usted quiere salir de la miseria, de no pagar arriendo, de tener una mejor calidad de vida, de proyectarse, de darle un buen hogar a sus hijos, no les dé miedo hacer que se pregunten. Confiar es la solución. Gracias. 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 Gracias.